¡Suscríbete! Todo lo que acontezca de NCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos Para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Estos shaders están súper pero súper locochones No sé, me encantaron que dije cuando los vi Dije, los tengo que subir sí o sí Básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video Con respecto a unos shaders Los cuales, sincero, están súper pero súper mega geniales Son los shaders blue o los shaders azules Los cuales el link de la descripción está acá abajo en la descripción Para que se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link megafare Y ahí está el link para que se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente es fácil de instalarlo Es un MNCPack o MSPack Que lo único que tienen que hacer ustedes es descargarlo Acá abajo en la descripción van a tener la descarga Simplemente después con el S-Filer Explored O con algún otro explorador de archivos Lo único que tienen que hacer es venirse a paquetes de recursos Y pueden ver de que acá dice Blu-E 2 versión 2.0 beta 1 Simplemente lo instalan y le dan un click Y está totalmente instalado, chicos Es súper fácil Cuando le dan el link, el click se va a abrir totalmente Directamente el Minecraft Así que el link de descarga está acá abajo en la descripción Para que se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis En serio, a mí me gustó muchísimo Se mira muy pero muy genial el agua La nieve, una iluminosidad Realmente demasiado, demasiado épica Y pues por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!